Estabas tan bonita Había que cantar Pues es que la vida sigue Chente Pero que difícil para ti Y te digo ella no lo vio Mi papá cuando estaba en el Blanquita Un primer hermano le compró una tela Para mandarle a hacer un traje Y nunca Ya no me vio porque Se me fue en tres días Me avisan mis hermanas Me han dado por teléfono Y yo Estaba en el Teatro Blanquita Salía andando sin micrófono por atrás Y me hablan mis hermanas Para decirme que mi papá estaba muy mal Entonces Yo vine con mi papá, lo vi Y ya el doctor que lo estaba atendiendo Que lo operó me dijo Tenía una cirrosis muy Ya no tenía hígado ¿Qué edad tenías? Ya tenía Iba a cumplir 31 años Cuando falleció mi mamá por mi papá Primero muere tu mami Sí, primero ella cuando yo tenía 24 Mi madre muere el 8 de noviembre Y el día que la sepultamos el 9 El 10 para amanecer el 11 nace Vicente Entonces De ahí se vive el mundo encima Sin trabajo Con mis dos hermanas Con mi mujer y con Vicente Seis meses Y yo Nos tuvimos que ir De Arrimados Con mis suegros en Paz Descanse Que adoré Y que quise Fueron mis segundos padres Y de ahí Yo empecé a ir A los centros De los todos A trabajar Y Mucho duré Para que me dieran Chamba Hasta que un día Me dieron trabajo Una semana Para calarme Y ya me dio que entrar A la empresa Y duré como 3 meses ¿No? ¿Dónde fue eso? En el Zarape En el Zarape En el Zarape Y le salió una bolita aquí Y cuando fuimos a llevarla A la Cruz Roja Me dijo No No me siento Como van Ya no tiene remedio Ay Ya En un año Va a estar No Yo nunca le vi Pero no tenía Todo esto Era una llaga Ay pobrecita Y Pues desgraciadamente Pero Tenía unos pantalones Mi mamá Que ya quisiera tener La quinta parte De los que yo tenía No Si los tienes Bueno Si Si los tienes Salía ella Entonces Si